¡Hola! ¿Qué tal y cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso a un nuevo Reaccionando más, tenéis debajo el vídeo original, abajo en la descripción, chavales, ya sabéis que bueno Un like y una suscripción se agradece muchísimo, no me voy a entretener más Y vamos a ir directamente ya con el vídeo, así que nada, vamos allá, let's go Vamos a ver qué tal, tú, vas a darle caña, vas a darle a este glitch, venga, torta, venga Empezamos bien, segundo, venga, torta, venga Empezamos bien, tercero, venga Impresionante, lo peor es que le escribe al pavo a Jagger, que creo que estaba en la misma partida De que este clip va para ti o algo así, ¿no? Qué grande, sí señor, vamos allá, gente Toma el tachaca, uno para cuatro, eh, perdón, el montaje de uno para cuatro, eh Se la hace, en serio Pero hermano, ya hay que ser malo Literalmente iban uno a uno, pero uno a uno de verdad, eh Pero como cabras, eh, en serio Vaya tela, bro, vamos a abrir esta class Bonito El tachaca que la ha matado, a ver, toma Hostia, tú ¿Qué cojones, tío? Me he dejado el C4 en el hombro, eh Buena Nice T4, boom Triple Let's go Venga Toma Qué buena, tú ¿Has sabido esta class? Uh, bonito Vamos a darle calle Como digo, vídeo original abajo la he crecido, amigos La típica granada Venga Está más, está más claro Está más claro En serio Vas a ver el defuser este Lo está defusando Madre Wow La fumada de, de, de De cuchillo que se ha comido, eh Vaya fumada, bro De cuchillazo, tío What? Pero Pero cómo no lo ve Pero el Rook ¿Cómo no ve a la Twitch, bro? ¿Pero cómo el Rook no ve a la Twitch, bro? ¿Qué cojones? Lo ha amado, tío Hay que estar ciego, eh Pero ciego de verdad, eh Lo ha amado, tío Hostia Bugazo, loco Bugazo, tío Ha matado al de C4 Y luego se ha detonado al C4 A ver Escondido Wow Pero aquí está invisible el pavo Qué cojones, buena Anda, Alaskan Vamos, Alaskan Buena Uh, se ha cargado Dú, se pago Venga, ha chaltado ¡Achaltado, Orich! Vas a ver Una bala, tú Buena Una bala, eh Una bala ¡No! ¡Oh! Bonito ¿Qué cojones, tú? Buena Venga Explica Vas a ver esa, Sofía What? Lo ha matado, ¿no? Lo ha matado, tú ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Impresionante Bueno Mira ese que está droneando El que está droneando No se entera No se entera Venga, chatado ese Con el martillo en la cabeza A ver, la Claymore Claymore No la pones Vamos Vas a ver al Thermite A ver qué hace Bueno, impresionante Bueno, impresionante Ya me puto jodería Que te matase una carga De... Wow Oh What the fuck Pero cómo no lo ha matado Pero cómo no lo ha matado El Montagne al... Al Castle No No Qué desastre No La azul Le ha pegado al... Al este, ¿sabes? No No Gas, bro Gas Qué cojones, tú Hostia Toma Impresionante Venga, toma Ya, ha ganado What the fuck Pero por qué solo... ¿Por qué han ganado los defensores Cuando se han matado a la vez? Venga Literalmente no se había puesto delante Literalmente no se ha puesto delante Mirad esto, eh El Pau no se había puesto delante Y... Por una bala, a lo mejor Le ha metido una bala A ver, quiero ver esto en cámara lenta Quiero ver esto en cámara lenta Le ha metido una bala A ver Porque creo que el Pau se queda sin balas What? Sí, sí, sí Le pega Sí, le pega Le pega y viene, además Sí, sí, sí Le pega, le pega Le pega, yo creo Sí, sí, sí Yo creo que sí le pega, la verdad Yo creo que sí le pega Sí, te la pente ¿Vas a presa, Valkiria? Madre de... Madre de Dios Qué humillada, hermano Ya me jodería que te hiciesen eso ¡Wow! No sé si se llama el mapa Que no sé si se llama el mapa el Pau, eh ¿Cómo? ¿Lo ha matado otra vez? Qué cojones Venga Bugazo del cheluro, amigo Qué asco, tío Me pasa a mí eso Y te lo juro, tío Que no se da Toma Venga, explica Mira ese ¡No! Se han matado los dos a la vez ¿A ver? ¡Oh! What the fuck Por el impacto de la bala, tú Que ha atravesado el este Qué cojones Bueno, se ha cargado Tres personas Literalmente Impresionante Vamos a ver Vamos a ver esta Mira A ver Pero, bro ¿Cómo no la vi, bro? Pero, ¿cómo no la vi, bro? Es imposible Es que por listo Me pasa por listo Yo me pensaba, tío Que estaba mirando la Milushi A un Pau que tenía detrás Te lo juro, tío Te lo juro, eh A ver ¿Qué pasa con eso? No sé qué ha pasado con eso La verdad Ese equilibrio no sé a qué viene Vamos a verlo ¿Motip? ¿Buena? Bonito Bonito ¿Vas a ver el Orich? Madre de Dios Uno para uno, eh Venga Toma, explica Bonito ¡No! Le está defusando No le da tiempo ¡No! 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 ¿Qué cojones? Ya me jodería, bro ¡Hostia! ¡Oh! ¡No, tío! Pero, bro A mí me hacen eso Me hacen eso Y desinstalo el juego Están, bro Desinstalo el juego Instantáneo, bro En serio, eh Toma Venga, explica El que estaba quemando Creo que era una Valkiria O algo, no, o sea Vamos Esto, esto lleva pasando Esto, esto Esto lleva pasando En el juego, ya, tío Qué puta pereza Te lo juro, tío Ahí está el vídeo Suscribiros, chavales Que es totalmente frío Joder Está viendo Está viendo Este vídeo Está viendo este vídeo Chavales Y está dejando un like Muy importante ¿Bonito? A ver Madre de Dios Madre Madre de Dios Tú Buah Eso incluso No sé A ver No me ha pasado tal que así A ver Pero sí que es cierto Que Momento de tensión Porque literalmente Tienes al Doc delante Que se están animando Y tú no tienes balas En ninguna de las dos armas A ver Es complicado, ¿sabes? No Todo el piso Tiene el piso, ¿eh? Hostia, Caramelo Es verdad Es verdad Me vino un chaval por Twitter Y me lo dijo Tú, en este vídeo Es verdad A ver Ese creep lo he visto, bro Me lo pasó un chaval por Twitter Tío, el otro día Dice Vas a morir Por una granada El Caramelo ¿Vale? No, no Tiene una de esa ahí ¿Vale? Se lo dice Vale, se queda ahí el ención En el mitad del pasillo Es verdad Ya me puto en jodería Tú Joder Es que sobre todo Mira como que hay el cadáver Tío Mira como que hay el cadáver Mira, mira Al piso, al piso Mira, mira ¿Qué cojones? A ver No Uy Pero lo ha matado Pero que lo ha matado ¿Qué cojones? What the fuck Eso son dos paredes Literalmente está el pavo En el piso de abajo Pero de abajo De abajo Y hay dos paredes Creo que sí, bro ¿Qué cojones? Se ha quedado hueado Hostia Esto toca la polla Intima existes solo tú Guau, tú bugueada La cámara de maestro Toma Venga, explica A saber este Impresionante 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 Buena Perfecto Pues limpiada de puntos Limpiada de puntos Chavales Limpiada de puntos Es lo que te digo Toma Venga Se han cargado dos personas Con una balada Perfecto Síganme, chavales Literalmente ha atravesado La El pepo de as Ha atravesado una balada Perfecto, chavales Impresionante Sí De locos ¿Sabes? Este pavo Bro, pero En serio Hay peña de PS4, bro Que es muy buena ¿Vale? Es muy buena Y lo respeto muchísimo Pero literalmente El 80% de la gente Que hay en PS4 Y en consolas Son malísimos Jugando a este juego Y lo digo en serio Son muy malos Yo he visto gente buena Bueno, en el canal Tenéis relacionándose A gente buena Jugando en Play Y es alucinante Yo no podría conseguir eso Ni de coña Sería algo imposible Para mí Y te lo juro Que le respeto muchísimo Pero en consola Hay una de Pacos, bro Hay una de Mataos, bro Te lo juro Que hay cada Paco, tío Que es como Mira esto, bro What the fuck Literalmente Se están peleando Es como si Se estuviese peleando Yo que sé, ¿sabes? Un niño pequeño Contra un niño pequeño Se están dando de hostias Y en vez de hostias Se dan acaricias, tío Te lo juro, por Dios Es tal y así, bro Literal, ¿eh? Hay cada Paco en consola Te lo juro, tío Y bueno, esto Que es impresionante, ¿no? Impresionante, la verdad Ya habrás dónde va Es que, es que Eso es lo que os iba a decir Eso es lo que os iba a decir Es que estaba más claro Que el agua, tú Estaba más claro Que el agua, tú Vas a ver al... Al... ¿Qué hace? Toma 3.000 y go, ¿eh? 3.000 y go Toma Venga Por ir a rematarlo ¡FREDIER! Bueno, impresionante Eso yo creo que es El mejor timing Que he visto en mi vida Una bala Una bala, ¿eh? Boff Boff Literal, ¿eh? Boff En serio, ¿eh? Otro ¡No! Oh, dios santísimo mío Tú Bueno Bueno Impresionante Otro Bueno Bonito Eso me ha pasado a mí Ves a tu presa Piensas Hostia Va a ser una kill súper fácil Se ha empezado a bronear justo Y al instante Te comes una clamor Te quedas con una cara Que literalmente Bueno Eso me ha pasado a mí La verdad No Lo tiene detrás Bueno Impresionante Impresionante Que se va a cargar al bandit No Estaba claro Estaba claro Tom Bonito ¡Uh! ¡Uh! ¡Me cago en la hostia! Dios Te lo juro que me ponen muchísimo Los tiros con dig El tío Suena tan bien el arma Impacta tan bien la bala Eh Es una satisfacción Verlos Te lo juro que ¡Buah! ¡Dios! De verdad, ¿eh? ¡Buah! El antiguo mapa De... 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 De canal Tú Miraba ¡Buah! Mira cómo suena El arma de Maverick ¡Qué cojones, bro! Mira esto, bro Mira, mira Mira cómo suena El arma de Maverick, bro What the fuck? Impresionante, loco Impresionante Toma, hostia Ven Toma Está bien editado, ¿eh? Me gusta What the fuck Y aquí acaba el vídeo, señores Espero que os haya gustado este vídeo Estoy reaccionando Ya sabéis que bueno Un like, una suscripción Se agradece Amigos y amigas Y nos vemos En el próximo Directo Chao